¡Vamos! 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 ¡Gracias por el templo, compañeros! Hace poquito, el 17, celebramos el Día del Militante. Y el Día del Militante nos ha llevado seguramente a hacer un balance de hacia dónde vamos. Y quizás yo pensaba, hay dos ejes que tenemos que ver, pero verlos como son, sin ninguna anestesia. ¿Qué nos ha pasado cuando perdimos las elecciones? ¿Qué es? No, no, compañera, tenemos... yo voy a este punto porque seguramente en algo nos equivocamos. Y eso es lo que no nos puede volver a pasar. Podrán decirme, podrán decirme que fue por poco. Y sí. Pero, ¿qué pasó? Y esta es una pregunta que hago a los militantes. Porque a partir de ahí es donde vamos a seguir con los próximos pasos para que realmente el proyecto nacional y popular vuelva a estar en nuestro país. ¡Retomar y siempre con los pasos hacia adelante! Como decía Néstor... Yo pienso que la derecha, la verdad que fue muy inteligente. Porque quizás por algunas miradas sectarias de algunos de nuestros compañeros no sólo se arroparon con la fuerza propia, sino con la fuerza residual que quedó de aquellos que se fueron. Pero hay que volver a traerlos a los que realmente se juegan, obviamente. A los mediocres no. Pero a los que se juegan... A los que se juegan... Sí. Quizás... Cuando fue el debate tuvieron interpretaciones equivocadas. Pero bueno, la realidad es que toda la región está inserta en un modelo neoliberal que a mí me gustó mucho, no sé si ustedes leyeron en Página 12 la reflexión de Foster cuando hablaba del Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal que se hizo en otras tierras, allá en 1851, donde con una estructura de hierro y muchos vidrios en una dimensión, esas que piensan que se van a quedar para siempre, ese palacio reunía a los grandes expositores del mundo del mercado. Se incendió y lo tuvieron que destruir. Pero en ese Palacio de Cristal había muy poquitos... Me encantan las metáforas. Muy poquitos. Los mayores serán los excluidos. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque volver a intentar con palacios y cristales alejados del mundo real la verdad que es problema fundamentalmente para nuestro país, para nuestra gente, para nuestro pueblo. Y los militantes tenemos que pensar en el pueblo, en la nación, o como dice Cristina, la nación y el pueblo en definitiva es lo mismo. Y a eso nos tenemos que juzgar. ¿Para qué militamos? ¿Para qué militamos? Para participar, para transformar, para recuperar, para reivindicar. Para que el pueblo no tenga hambre, Alicia. Por eso te digo, cuando vos tenés que trabajar es para transformar la calidad de vida. ¿No es cierto? Y reivindicar los derechos, pero los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos civiles. ¿Y por qué digo los derechos sociales? Bueno, acá en mi corazoncito lo tengo, ¿no es cierto? Los derechos, así como bregamos y luchamos por recuperar los derechos humanos, sepan también que el que no puede llevar la comida a su casa, el que no puede llevar a su familia lo que necesita, es un derecho social que termina siendo un derecho humano. Por lo cual, por lo cual, por lo cual, hay que reivindicar los derechos y los militantes tenemos que trabajar para abrir las avenidas de la patria. Las avenidas de la patria, como decía Néstor. Acá hay militantes de todo el país. ¿Qué les pido? Como siempre, trabajo. Exactamente, puerta por puerta, pero organización popular, ¿eh? Porque no somos ni punteros ni timbreros. Somos militantes. Y es fundamental, y es fundamental recuperar el sentido de la organización. El sentido de la organización es el que nos va a permitir trabajar muy fuerte y fortalecer este frente, este proyecto nacional y popular. Y lo digo con tantas ganas. Tengo una emoción inmensa, no sé si se las puedo transmitir o no, pero es la emoción del sentimiento. Un militante tiene que tener esos sentimientos. Sentimientos. Cuando perdés los sentimientos, cuando perdés los sentimientos, no servís para nada. Cuando perdés las emociones, cuando no te involucrás en la realidad. Como dice Cristina, la patria es el otro. Claro que sí. La patria está en cada lugar del país. No en un solo lugar. Fíjense. 2.200 municipios. 07.